Muy buenos días, estamos en tu programa Sirviendo a Austin, yo soy Melisa de Pérez y en esta mañana tenemos como invitada especial a Patti Martínez, ella es vocera del 311 y en esta mañana vamos a estar platicando de todo lo que hace cuando nosotros llamamos de aquí de Austin al 311, qué servicios ofrece y en qué información podemos obtener a través de llamar al 311, así que Patti, bienvenida, ¿cómo está? Gracias Melisa, muy buenos días, estoy muy bien, gracias a Dios. Le agradezco mucho que en esta mañana tome su tiempo para poder informarnos de qué es lo que hace el 311, que sé que inicialmente había sido dirigido únicamente a por ejemplo a las llamadas que eran para la policía, pero que no eran precisamente de emergencia, ¿qué le parece si nos puede platicar un poquito más de qué es lo que hace el 311? El 311 es un servicio que tiene la ciudad de Austin, somos un centro de comunicaciones en el cual estamos destinados a manejar o hablar con todas las personas que quieran llamar al 311, que necesiten servicios, que necesiten información sobre servicios de la ciudad de Austin, programas de la ciudad de Austin, como puede ser a qué hora está en la librería, por ejemplo, hasta si ven algunos perros sueltos en las calles. Y como bien lo dices, sí, el 311 empezó hace más de casi 10, 15 años y empezó con el departamento de policía, pero ahora gracias a Dios tienen servicios que no son de emergencia, que son servicios usuales, se puede decir, de todos los días para el bien de la comunidad, para poder mantener una buena calidad de vida en nuestra ciudad. Y principalmente ahorita que lo dice, por ejemplo, para personas que apenas vamos llegando a la ciudad, ¿no? Que probablemente no sabemos cuáles son las compañías de energía que brindan los servicios, ¿no? En dónde llamamos para poder conectarnos con el gas, posiblemente también ustedes tienen la información de eso. Los lugares a los lugares a los que, por ejemplo, pueden recibir comida gratuita, no sé, como si nos puede un poquito ampliar de qué tipo de información puede brindar el 311, porque a veces a lo mejor pensamos, no nada más son las llamadas de la policía o para hacer algún reporte, pero si nos vamos un poquito más a profundidad, por ejemplo, también en dónde alguna organización sin fines de lucro que pueda ayudar a vacunar a nuestros perros, por ejemplo. Sí, el 311 va a tener información sobre programas y servicios de la ciudad de Austin. Y si no son programas o servicios de la ciudad de Austin, podemos proporcionarle algún número o alguna guía a donde usted pueda llamar. Por ejemplo, como lo dices, podemos darle el número del 211 para obtener ayudas sobre, a lo mejor si necesitan pagar sus billes de electricidad, por ejemplo, que en estos tiempos será mucho, se está dando. Entonces, esos son programas que son del Estado, que no son del 311, pero tenemos esa información para poder dársela a la comunidad, a la gente que nos llame. Hablando un poquito de eso, entonces, ¿también ustedes pueden dar esa información o les pueden canalizar? Por ejemplo, si hay una persona que necesite ayuda para poder pagar la electricidad, la renta, ¿no? ¿Ustedes, esa información que ustedes proveen? Es información que nosotros vamos a proveer. La información que no vamos a proveer, te voy a dar un ejemplo, Por ejemplo, si me quieres llamar y me vas a preguntar, ¿me puedes dar el número de alguna pizzería de la ciudad? Esa no te la vamos a poder dar porque esa información no la tenemos. Pero si es un servicio comunitario, un servicio que le va a ayudar a la comunidad, Entonces, sí te vamos a dar la información, porque sí la tenemos, porque las organizaciones no lucrativas nos mantan esa información. Entonces, esa información sí te la vamos a poder dar. Pero el 311 básicamente está concentrado en servicios y programas de la ciudad de Austin. Entonces, si el departamento de, por ejemplo, el departamento público de salud de la ciudad de Austin tiene información en estos momentos de dónde pueden obtener la vacuna para la influenza, Llama al 311 porque están tanto como talleres en la comunidad en donde van a poder ir, pueden ir a obtener esa vacuna gratis. Entonces, ese tipo de programas son los que tenemos en la ciudad, en el 311, información. Oiga, si de repente nosotros nos vemos involucrados en algún accidente y obviamente no hubo lesionados de gravedad, probablemente nada más fue un rozón, ¿es a dónde debemos de llamar? ¿Al 911 o al 311? Esa es una muy buena pregunta. Lo que yo le digo a la gente o lo que le decimos a la comunidad es, si tu vida o alguien en ese accidente está en peligro, en peligro inmediato, llama al 911. Porque el 911 va a mandar auxilio inmediato a donde tú estás. Pero si solo quieres reportarlo porque necesitas esa información para la seguranza, por ejemplo, entonces llama al 311. Nosotros vamos a proporcionarte un número para que el departamento de policía te llame y haga un reporte sobre el accidente. Pero si necesitas médico inmediato, necesitas un oficial de policía que haga un reporte inmediato porque fue un accidente y necesitas ayuda inmediata, llama al 911. Ok. ¿Cuál es el enfoque de lo que es el 311? Que alguna de las cosas que estaba viendo a través del sitio de AustinTexas.gov, una de las funciones que me llamó la atención es de que piensa Austin, bueno, a través de este servicio, piensa Austin convertirse en la mejor ciudad para dar servicio a través de este teléfono. El 311 es un número en el cual las ciudades gubernamentales en todo el país pueden dar información a la comunidad. Básicamente, los servicios que ofrece la ciudad. Y sí, en la ciudad de Austin es una de las ciudades en el país que está más avanzada, te puedo decir, con el 311, con los servicios que proporcionamos a la comunidad. Porque son servicios que están a la disposición de cualquier persona que nos llame las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, aunque usted esté tomándose de vacaciones, si está pasando algo, si va caminando en su vecindad y ve que hay un perro suelto, ve que un semáforo está descompuesto o el, ¿cómo se dice? Si usted dice los signos de stop signs, los nombres de las calles están, a veces te das cuenta que ya ni sabes cuál es el nombre de la calle porque no existe, porque alguien se lo llevó o se cayó, llama al 311, llama al 311 porque no hay, te puedo decir, no hay demasiados trabajadores de la ciudad para ir navegando en toda la ciudad y tratar de componer todo lo que está descompuesto. Entonces, nos basamos en que la comunidad nos ayude a mantener nuestra ciudad de una manera en la cual podamos vivir una mejor vida, una mejor calidad de vida. Y es lo que tú te referías. Exacto, y lo que veo también es de que tienen diferentes lenguajes a los que atienden, ¿no? Por lo menos español, que es lo que más nos importa a nosotros porque de repente no reportamos por eso, ¿no? Porque decimos, no, pero es que no van a tener a alguien que me pueda atender en español y para poder reportarles que a lo mejor, ¿cómo se dice? El patio de mi vecino ya parece jungla porque está bien alto el paso, ¿verdad? Que supongo que también es una de las cosas que podemos reportar, ¿correcto? Sí, lo dices muy bien, es una de las cosas que podemos reportar. Si no nos gusta cómo está el paso del vecino, repórtenlo porque vamos a darles una notificación para decirle que necesitamos mantener nuestra ciudad en buena calidad. Este, sí, a lo que te referías es, a mí se me fue la onda, pero este... De español. De español. Tenemos un servicio de interpretación en nuestro centro de comunicaciones en el cual podemos conectarnos con intérpretes de hasta más de 200 lenguajes, entonces, idiomas. Entonces, este, cualquier persona nos puede llamar y como dices, en español tenemos embajadores en el centro de comunicaciones que hablan español y que si todos estamos ocupados, también los embajadores que hablan inglés nos pueden conectar con un intérprete que nos ayude a interpretar el idioma que necesitemos. Ahora, una pregunta, por ejemplo, cuando llamamos al 311, pero no estamos dentro de la ciudad de Austin, ¿qué es lo que pasa? Como te decía, hay diferentes ciudades que tienen el 311, entonces, si estás fuera de la ciudad de Austin, como en San Antonio, vas a agarrar el 311 de San Antonio, o de Houston, o de Dallas. Entonces, si quieres marcar el 311 de la ciudad de Austin, porque se te olvidó que necesitabas reportar algo a la ciudad de Austin y ya andas por San Antonio de fiesta, puedes marcar el 512-974-2000. Perfecto. Perfecto. Porque de repente, por ejemplo, yo sé que en alguna ocasión, ¿verdad? Como usted dice, andamos a lo mejor por Hueico, incluso, por ejemplo, por la ciudad de Round Rock o de Flugerville. Tengo entendido que también es, perdón, también es bien diferente a los servicios que puedan ofrecer directamente en la ciudad de Austin, porque a veces nos confundimos de, por ejemplo, que Flugerville, que alguna de las partes de Flugerville todavía es del condado de Travis, pero es independiente a la ciudad de Austin. Incluso, por ejemplo, lo podemos ver con el departamento de policía, ¿no? Sí. Todas las ciudades son un poco diferentes, entonces es llamar a la ciudad y si tienen un 311, entonces poder usar ese número. Pero si no, también, por ejemplo, si nos llamas de la ciudad de Flugerville y tú nos dices que quieres más información sobre el programa del departamento de parques de la ciudad, vamos a pedir tu dirección y si vemos que estás en la ciudad de Flugerville, te vamos a dar ese número de teléfono para que te comuniques con ellos. Si estás, si tu dirección está en la jurisdicción de la ciudad de Austin, entonces te vamos a dar la información. Pero en el 311 de la ciudad de Austin tenemos, estamos entrenados a identificar si estás en la ciudad de Austin o estás en alguna de las ciudades de alrededor, como dices, Flugerville, Cedar Park, Round Rock, Kyle, Buda. Entonces, te vamos a dar esa información también. Perfecto. Ahora, ¿qué le parece, antes de que se nos acabe el tiempo, si nos puede hablar de esa maravillosa aplicación que crearon del 311 para poder hacer los reportes? Está en, la puedes descargar como cualquier aplicación que descargas en tu teléfono, está disponible y está en inglés, pero es algo que puedes reportar. Tenemos como servicios de pedidos, solicitudes de servicios, casi 25 a 30 solicitudes de diferentes servicios que puedes reportar por la aplicación. Y lo bonito de ello es que puedes reportarlo, tomar una foto de lo que estás reportando. Por ejemplo, si estamos hablando de un perro suelto o de un semáforo descompuesto o el nombre de la calle que no existe, puedes tomar una foto, agregarla a la aplicación. Y ese servicio de pedido, esa solicitud, va al departamento que necesita componer. Es muy fácil de descargar, es fácil de seleccionar las respuestas para las preguntas que te hacen en la aplicación. Y está disponible las 24 horas del día también. Perfecto, recuerda, estamos hablando con Patty Martínez, ella es vocera del 311, que sirve aquí en nuestra ciudad de Austin. Recuerda que puedes hacer cualquier tipo de reporte, siempre y cuando no sea, por ejemplo, de emergencia, ¿verdad? El de emergencia, si necesitas ayuda, indudablemente, el primer número que debes de marcar es el 911. Pero para el resto de información respecto a programas y servicios que hay dentro de la ciudad de Austin, bueno, el número indicado es el 311. ¿Alguna otra cosa que quisieras decirle a nuestra gente, Patty, para que ellos sepan que con el 311 pueden contar? Que no tengan miedo de llamar al 311, no somos un servicio de, que te vamos a preguntar si estás legalmente viviendo aquí en el país. Somos un servicio de la comunidad. Queremos que nuestra comunidad esté en buen estado, que podamos vivir en un, tengamos una buena calidad de vida en nuestra ciudad. Entonces, que nos ayuden a mantenerla, a mantenerla bien y en buena, en buena, en buena estable, se puede decir. Y entonces, que no tengan miedo en llamarnos. Y también que nos sigan en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Que nos sigan, que para tener más información sobre lo que está pasando con la ciudad. Perfecto. Le agradecemos muchísimo. Recuerda, ella es Patty Ramírez. La página de internet, si nos la podía repetir, por favor. Sí, estamos en el 311, el 311.gov o 311.org. Este, de verdad que le agradecemos que también estén bien enfocados en lo que es el servir a nuestra comunidad. Que principalmente tú que nos estás viendo y que nos estás escuchando. Bueno, que sepas que no importa el estatus legal migratorio, que hay servicios del Estado y programas del Estado que están para servirte. Ya sea en pruebas gratuitas del COVID-19, ya sea con programas, por ejemplo, que son de, que te pueden, puedes tener asistencia para poder pagar tu renta. Este, tienen información del 311, por ejemplo, para tener cubrebocas y gel antibacterial gratuito. O sea, infinidad de servicios y de programas que te pueden, que puedes obtener tú la información a través de llamar al 311. Muchísimas gracias, Pati Martínez. Gracias, Melissa. Que tengas buen día. Hasta luego.